Hoy presentamos, al represor del mes en Cuba, Luis García Mesa. Luis García Mesa, es un represor de cuello blanco, que participa en la represión de ciudadanos cubanos, por razón de sus ideas. Ayúdanos a identificar a más represores como Luis García Mesa, escribe tu denuncia, y mándala a represorescubanos arroba gmail punto com.